Y no sé por qué no hacen camisetas propias Como Adidas con Chile que usa su camiseta propia Ya Gerardo deja ni un colega, dale No, ya, uno, 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 ninguno La madre le pegue muy fuerte 32 metros, weón, fue el medio golazo, Gerardo, lo voy a grabar Gerardo, lo voy a grabar